¡1987! ¡Sueño contigo! ¡Vámonos tenerte a mi lado! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡Si me recuerdes, yo sueño contigo! Si me preguntas que pienso ¿Cuándo me ves mi amigo? ¿Dónde mi situación? ¡Sin querer que se ríen! ¡Vában hablando de mí! ¡Vámonos tenerte a mi lado! ¡Sueño conmigo! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡No puedo tenerte a mi lado! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡Sueño contigo! ¡Si me recuerdes, yo sueño contigo! Porque mis pasos regresan a ti, al fin de cada camino Sueño contigo, sueño contigo, puedo tenerte a mirar Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo sueño contigo y si oigo tu voz me llama rubia sigo volviendo tranquilo sueño contigo 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 agro la alegría en el amanecer nunca menos que el diario sueño contigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sueño contigo? ¡Sueño contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!